Una y dos de la tarde, iniciamos con las noticias. Una menor de 16 años sería la madre del niño que fue abandonado en un parque en Buenaventura, Lorena. Kelly, la madre del niño que estaba amarrado de pies y manos, no aparece. Los habitantes del sector del barrio Bolívar siguen comentando en cada esquina sobre el hallazgo de un menor de edad abandonado en una bolsa de basura. Según informaron las autoridades, el bebé de aproximadamente un año estaba con vida y amarrado de pies y manos. El bebé fue abandonado en una bolsa de basura sobre la vía pública en el parque del barrio Bolívar. El bebé es conducido de forma inmediata por funcionarios de nuestra Policía Nacional a un centro médico con el fin de verificar su estado de salud y activar la ruta de abandono. El ICBF asumió la investigación para intentar dar con el paradero de los familiares, ya que según informó el personal del centro de salud al que fue trasladado, nadie ha preguntado por el bebé. Lo único que conocen es que la madre del niño sería una menor de edad. Es una adolescente de 16 o 17 años, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Nacional Buenaventura, no se ha presentado nadie, no tenemos información de ninguna naturaleza, la Policía Nacional no tiene reporte todavía. El menor permanece bajo custodia de un defensor de familia en un centro asistencial y goza de buena salud.